Como un árbol con sus ramas, así es el pentagrama, así es, así es el pentagrama. Cinco líneas, cuatro espacios, cuando escribas ve despacio, clave, notas y silencios, todos juntos muy contentos, así es, así es el pentagrama. Cinco líneas, cuatro espacios, cuando escribas ve despacio, cinco líneas, cuatro espacios, cuando escribas ve despacio.